Hoy me antojé de raviolis así que me puse en la tarea Y empecé por el relleno En una olla a presión metí una pechuga, le puse sal, orégano y tomillo Agua y la dejé cocinar hasta que estuvo bien blanda Como esto lo hice la noche anterior, desmenucé el pollo y lo metí a la nevera Al día siguiente puse a sofreír cebolla y posteriormente agregué hojas de espinaca Dejé sofreír hasta que la espinaca redujo su tamaño Saqué mi pollo de la nevera, le agregué las espinacas Amasé, agregué una clara de huevo, otra amasadita y reservé Ahora continúo con la salsa Voy a poner a remojar en agua tibia media taza de almendras Esto es para que la cascarita salga fácil Yo la dejé toda la noche Ya están bien remojadas Ahora lo que sigue es quitarle la cáscara a todas las almendras Ya tengo todas las almendras peladas Ahora las voy a poner en la licuadora y las voy a licuar con 4 tazas de agua Voy a utilizar un lienzo bien limpio para colar Voy a ordeñar bien esto para que salga hasta la última gota Ahora en una olla voy a poner un poco de aceite Agrego un diente de ajo Una taza de cebolla roja picada Media taza de cebolla larga Dejo sofreír hasta que la cebolla esté transparente Agrego una taza de champiñones y dejo que se cocine durante 3 minutos y reservo En una olla voy a poner 4 cucharadas de harina a dorar Ya dorada la harina le agrego un pedazo de margarina Agrego una taza de caldo de pollo Y 4 tazas de la leche de almendras Los champiñones y la cebolla que tenía reservada Un poco de orégano para un toque especial Una cucharadita de sal Ahora un toquecito picante La dejé que hirviera a fuego medio hasta que espesó Revolviendo de tiempo en tiempo para que no se fuera a pegar Ya mi salsa está, la reservaré Ahora lo más duro de la preparación Hacer la masa Yo la voy a hacer de semolina Como voy a utilizar 600 gramos de semolina le voy a echar 6 huevos Voy a revolver hasta que se ponga bien espesa Y ahora sí a sacar músculo Hay que amasarla hasta que la masa quede lisa La masa es un poco dura pero hay que tener paciencia Cuando la masa ya esté bien suave la voy a envolver en papel film y la voy a dejar media hora Y ahora lo más divertido de todo esto Laminar la pasta Esto de hacer raviolis es un trabajo larguito Pero se acaban en un abrir y cerrar de ojos Ya terminé de armar Todos los raviolis Ahora voy a cocinar mis raviolis en agua hirviendo con sal Durante 5 minutos El tiempo de cocción depende del grosor de la pasta Y así fue como quedaron Después de hacer raviolis en agua hirviendo con sal